Muchas gracias compañeros, así es, el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Daní reporta dos emergencias por inundaciones en una misma colonia. Vaya Dares, cuéntenos, bueno, familias danificadas. Bueno, sí, así es, se atendió lo que es la colonia Las Alicias, donde nos reportó lo que son dos inundaciones. Estas personas son vecinas y aparentemente fue por la obstrucción de lo que son las vías de desagüe del drenaje ahí, donde se leonan varias familias danificadas, donde se realizó lo que es el drenaje por parte del cuerpo de bomberos y lo que es la parte de información, la parte de lo que es el personal de COPECO para que ellos realicen lo que son las otras labores de reubicación de estas familias y cualquier otro tipo de colaboración que se les pueda brindar a ellos. O sea, no se debió a otras circunstancias. Hasta los momentos que pudimos observar y los reportes que hemos tenido por la obstrucción de lo que es el drenaje por parte de las mismas personas, lo cual les recomendamos a las personas que ahorita lo que es para temporada de lluvia, mantener lo que son limpias, lo que son los drenajes, hacer las limpiezas diarias, lo que son las cunetas, y para evitar este tipo de situaciones. ¿Esta zona, podemos decir, que es considerada vulnerable? O sea, ¿tomar las precauciones a los vecinos? Sí, bueno, damos las recomendaciones necesarias de todas las personas, no solamente lo que es esta zona, la colonia Las Alicias, sino a todas las zonas que puedan resultar inundables para evitar cualquier otro tipo de daño mayor. ¿Los nombres de esta familia? Ok, tenemos dos personas damnificadas, donde se le reportan a los propietarios, que es Ana López, donde ahí habitan lo que son dos niños y tres adultos, y el señor Tristo Bartórez, donde habita un adulto y seis niños. Esto es lo que ha originado las fuertes lluvias en esta ciudad de Daní.